El día está feliz Si estás conmigo esta noche duerme aquí Aunque te haga sonreír Yo no sé si estás pa' mí Ahora en la calle estoy contando historias sin un fin Estoy rayando sin un fin Destruyendo sin un fin Escribiendo sin un fin O pa' que te acuerdes mí El tiempo no va a volver Pero me pone feliz Recuerdo ese calor Bicicleta y quemar with Los amigos están ahí Para que no sea tarde Cuanto más hay que crecer Pa' ser más fuerte que antes Viejo tiempo sin un P Con el corazón gigante El tiempo cambia no lo fríen Pero que tiempo lo de antes Cuanto tiempo hay que tener Para que no sea tarde Cuanto más hay que crecer Pa' ser más fuerte que antes Viejo tiempo sin un P Con el corazón gigante El tiempo cambia no lo fríen Pero que tiempo lo de antes Yo no me voy Estoy sueñando en Detroit Estoy durmiendo Detroit Era mi guirio Y era mi guirio su boy Aunque nunca volvió Aunque nunca volví Pero si está mejor El orgullo no mata También el rencor El presente El presente me abraza El pasado pasó El pasado pasó Por buscarte mucho Y a otra me encontró No sé si me curó Pero si está mejor Pero si está mejor Con el corazón gigante El tiempo cambia no lo fríen Para que no sea tarde Cuanto más hay que crecer Pa' ser más fuerte que antes Viejo tiempo sin un P Con el corazón gigante El tiempo cambia no lo fríen Pero que tiempo lo de antes ¿Cuánto tiempo hay que crecer? ¿Cuánto más hay que crecer? Pa' ser más fuerte que antes Viejo tiempo sin un P Con el corazón gigante El tiempo cambia no lo fríen Pero que tiempo lo de antes